Diferentes estudios establecen que la forma de impartir conocimientos y algunos estereotipos de nuestra cultura inciden en las decisiones educacionales y vocaciones que tienen tanto mujeres como hombres. Hemos sido criados en una sociedad que le asigna a ellas un rol de cuidadoras y a ellos el papel de proveedores, influyendo en el conocimiento de las áreas blandas a las mujeres y a los hombres en las áreas más duras. Intervenir en los procesos educativos para promover la igualdad de género, para promover decisiones vocacionales en que las mujeres y los hombres puedan plantearse que pueden hacer lo que quieran sin limitaciones relacionadas con estereotipos es muy relevante en un país como este, donde tenemos que aumentar la productividad, donde tenemos que incorporar masivamente a las mujeres al mercado de trabajo y efectivamente tenemos que empezar desde temprano y empezar en todas las instancias. Estos resultados han instado a la comunidad YoMujer a generar un programa denominado Género, Educación y Trabajo, el que tiene una línea que busca intervenir algunos establecimientos educacionales a fin de que los más pequeños entiendan que todos, niños y niñas son iguales y puedan elegir lo que quieran sin estigmatizar colores o juguetes, deportes o actividades, eligiendo a futuro la carrera que deseen, borrando el concepto que una ocupación es para mujeres y otra solo para hombres. A mí me ha motivado para estudiar el tema y para entender que es desde los más pequeños que uno tiene que empezar a mostrarles eso y ojalá mostrárselos con ejemplos y mostrárselos con cosas simples, o sea, ¿pueden las mujeres jugar a las bolitas? Sí. ¿Pueden los hombres jugar con muñecas? Sí. En Antofagasta fueron intervenidos dos liceos y una escuela. Uno de ellos fue el A22 La Portada, establecimiento en el que se logró que la percepción y actitud que tenían los estudiantes cambiara completamente, viendo a sus compañeras como igual, percibiendo que son capaces de lograr cualquier cosa. No, de verdad ahora los hombres tienen, no te voy a decir que hubo un cambio enseguida, un cambio instantáneo en todo, pero yo creo que los hombres ya tienen en consideración que las mujeres son valiosas, que son importantes, que pueden ser una ayuda idónea para ellos. El Cernán valoró esta iniciativa impulsada por la comunidad YoMujer, donde se logró dejar en manifiesto que la incorporación de ayudas pedagógicas cambia el enfoque de género en el aula. Sin lugar a dudas parte en el aula, parte incorporando esto en la conciencia y en el accionar diario de niños, niñas, y también de sus apoderados, y por sobre todo los profesores y las profesoras. Estas iniciativas buscan entregar motivaciones para cambiar la actitud especialmente de las mujeres, modificando además la percepción que tienen de ellas mismas, y así mirar las oportunidades de otra manera. La igualdad de género es un trabajo arduo, que busca posicionar a la mujer de igual a igual frente a un hombre, y terminar con las brechas existentes, visualizándose como líderes, tomando decisiones, opinando, marcando presencia en áreas que por años han sido masculinizadas, como es el caso de la minería en la región, rubro en el que solo un 7% del personal de operaciones son mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!